El Perú es zona sísmica A nadie le importara, así lo comprobamos en compañía de los bomberos Primero, en el emporio comercial más grande del Perú, del Girón Gamarra, en La Victoria Aquí están en peligro cientos, sino miles de empresarios, comerciantes y clientes Esto, por ejemplo, sucedió cuando, sin avisar a nadie, simulamos una emergencia Vamos a tratar de ingresar aquí en este momento, hacia el emporio comercial de Gamarra Y lo primero que encontramos en esta puerta de acceso por la avenida de aviación son ambulantes Miren ahí, los ambulantes recién empiezan a moverse Algunos policías intentan ayudarnos Hay ambulantes que ni siquiera se apuran en sacar sus cosas Esto es terrible Mientras que las rejas del emporio comercial de Gamarra están así, con candado Con candado, doble candado Lo ideal sería... Lo óptimo es que esto esté despejado No existan ambulantes, las puertas abiertas O en todo caso, que exista vigilancia y con la llave en mano para poder abrir En este caso, nadie tiene la llave para poder ingresar Ahora, tenemos varios minutos aquí en su experiencia ¿Cuántas vidas se habrían podido perder? Muchísimo, muchísimo Acá, como le digo, tiene que haber muchísimas muertes Para que la autoridad municipal tome conciencia de lo que es prevención Estamos hablando de vidas humanas Los expertos en sismología advierten que nuestra franja costera Hace 270 años que no ocurre un sismo Por lo que el peligro es inminente Pero ello no es lo único que podría ocurrir Si se trata de un gran incendio Esta zona de La Victoria es también una verdadera trampa humana Bueno, esto es Parinacochas con una nueva Debido a la alta densidad vehicular y peatonal Es difícil que podamos ingresar con rapidez hacia la zona del damero de Gamarra Aquí vemos, por ejemplo, que hay estacionamientos hacia ambos lados Y los mismos vehículos que están obstruyendo, ¿no? Así es, porque muchos de los taxis paran para esperar a sus pasajeros Eso dificulta el libre tránsito vehicular En Gamarra los bomberos encontraron calles tomadas como estacionamiento Ambulantes que dicen pagar por ocupar las vías de acceso y zonas seguras Además de estas rejas con candados Cuyas llaves nadie sabe dónde están Solo después de casi 15 minutos Caballeros van, vienen Ya nos íbamos, ya nos estábamos retirando Porque habían pasado casi 15 minutos en venir Sin embargo, viene por acá Y recién acción de respuesta Caballeros, después de 15 minutos de una emergencia recién llegando Ahí están Serenazgo ha llegado corriendo Después que se habrían perdido muchísimas vidas Por si fuera poco, en este maremano y en reducidos espacios Se le ha autorizado la venta de comida con balones de gas expuestos en plena calle El tener ya balones de gas y puestos de comida en plena vía pública representa un peligro, ¿no? Es un peligro, en cualquier parte del mundo esto no estaría autorizado Y menos por la autoridad municipal Donde a vista y paciencia lo pueden hacer Este tipo de hornillas puede caer Se inflama, quema alguna persona Esto no es un restaurante Y ante una eventual evacuación Tendrías que sortear todo esto Para poder salir seguro Si es que sales de Gamarra, ¿no? Si es que llegas a salir Ahí está el balón de gas Escondido en esta bolsa negra Señora, ¿cómo está? ¿Usted tiene autorización municipal? Solamente queremos saber si tiene autorización Sí, sí tenemos ¿Cuánto paga por la autorización? No, no está la dueña Bueno, ahí está Con autorización municipal Como lo señala el amigo Aquí hay, mire, el balón de gas, como decía Pero si esto encontramos en la victoria En el Callao la situación es igual de preocupante En el primer puerto podría ocurrir un tsunami Según evaluación de los bomberos Una tragedia con cientos de víctimas Sería inevitable en esta zona de almacenes Donde deberían tener obligatoriamente medidas de seguridad Pero aparentemente no están Y dentro de toda esta mercancía Hay la que se denomina lo que es materiales peligrosos ¿Qué pasaría en caso de un tsunami Con estos materiales peligrosos, teniente? Bueno, sabemos que dentro de toda la gran variedad de materiales peligrosos Hay ciertas sustancias que reaccionan con el agua Como es el cianuro de sodio Como son los diferentes ácidos Para que la gente que nos está viendo sepa ¿Qué pasa si el cianuro de sodio Se junta con el agua de un tsunami? Bueno, al tener agua con cianura de sodio Al mezclarse estas dos sustancias Va a generar gas cianídrico Y este gas en altas concentraciones Es mortal al solo momento de inhalarlo Estaríamos hablando de una muerte masiva De todas las personas No solamente que se encuentran aquí en el interior Sino hasta donde llegue el agua, ¿no? Claro, o sea, hasta donde llegue el agua Y hasta donde llegue la nube tóxica De terror Al igual que en Gamarra, en El Callao También hay calles tomadas Como este mercado informal Establecido en tres cuadras del Gironcócrane Hay una emergencia en este mercado Y aquí no se va a poder ingresar No se puede ingresar Por lo mismo que tenemos todos los ambulantes en el punto, ¿no? Tenemos los ambulantes en ambos lados Y en este momento tampoco no sabemos Dónde tenemos un hidrante No sabemos en sí dónde tenemos un hidrante Para empezar a buscar este rilo Por ejemplo, vemos ahí cocinas Vemos aquí ambulantes No lo tenemos, pues, ¿no? Comenzamos a buscar A buscar por este lado Y no lo llegamos a ver Ahora, otro de lo que comentábamos, comandante Es la actitud de la gente, ¿no? Sí, hay gente que sí toma conciencia Como te mencionaba Hay gente que toma conciencia Señora, ¿pasaría un auto de aquí de los bomberos Para atender una emergencia? Papi, nosotros... ¿Por dónde, mamita? Mira, mira el espacio que hay A ver, ayuda a mostrar, mira A ver Papi, a la hora que pasa Nosotros mismos hacemos el campo, ¿verdad? Ustedes sacan sus cosas No, entramos sobrados Nosotros mismos hacemos el campo acá para que pasen Ya, y si pasa un sismo, ¿dónde corres? A la pista Pero igual, mira, mira la cantidad de personas que hay Papi, si hay un sismo acá Ya igualito, igualito nos agarra Después de lo expuesto Al decir que en estos lugares Puede repetirse la tragedia de Mesa Redonda De diciembre del 2001 No exageramos En caso esto nos vuelva a suceder ¿A quién le reclamaríamos por nuestros muertos? Por nuestros heridos Por lo que pudo evitarse A la vista Mesa Nuestra Mesa 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 Gracias.